Vamos hasta el amanecer, para todas las parejistas bailadoras, saludos Para que quiero tu amor, si ya me contaron que desajera, para que quiero tu amor, si ya me contaron que desajera Lo que me causa sentimiento es que tu me hubieras engañado, porque perdono tu infancia y que de mi te haya burlado Lo que me causa sentimiento es que tu me hubieras engañado, porque perdono tu infancia y que de mi te haya burlado Lo que me causa sentimiento es que tu me hubieras engañado, porque perdono tu infancia y que de mi te haya burlado Lo que me causa sentimiento es que tu me hubieras engañado, porque perdono tu infancia y que de mi te haya burlado Lo que me causa sentimiento es que tu me hubieras engañado, porque perdono tu infancia y que de mi te haya burlado Lo que me causa sentimiento es que tu me hubieras engañado, porque perdono tu infancia y que de mi te haya burlado Lo que me causa sentimiento es que tu me hubieras engañado, porque perdono tu infancia y que de mi te haya burlado Lo que me causa sentimiento es que tu me hubieras engañado, porque perdono tu infancia y que de mi te haya burlado Sigue la cintia. Sigue la cintia. Me voy hasta el amanecer y así va a ser.